Yo vi un pastor bailando un merenga de omega Yo vi un político robándole a una vieja Yo vi un señor susurrándole a la oreja A una niña de nueve años y soy la negra oveja Pero cuéntame, ¿qué te ha pasado a ti? Pues me ha pasado a mí, lo que hoy tú ves en mí Aún yo sigo aquí, aquí donde me ves Si sueno medio ateo no es mi culpa, ¿cómo crees? Bueno, soy realista y plasmo todo lo que veo Pues no creo en religiones por su ofrenda y IPT-O No apoyo los impuestos, impuesto, escondí, vareo Bueno, ¿qué me importa a mí? Si quieres estar ya me diateo La Biblia me enseñó que tú no eres amigo mío Que solo estás conmigo porque quieres algo mío Mi abuela me mostró lo que ahora yo veo Tengo el odio de un padrastro, la traición de un panamío Firme con mi fe, mis ideales, mi burbuja Pa' tu ser amigo mío, ensalta un tren con una aguja Mujeres que ya me murieron aunque siguen vivas Le doy menos señal que en ASO a un celular de viva Que él le escriba, que hizo todo por su comunidad Se cree su ladronazo, alzó el puño en potestad Ahí donde tú estás es para servirle a la gente Perro, maldito, corrupto, rata, adicto, delincuente Es que hay gente que no tienen pa' desayunarse Ni con qué comer y se acuestan si se nace Que hay niños que por penurias se dan su pase Y otros que por falta de útiles no cogen clase Aquella niña violada por su padrastro Que luego la mató y desapareció el rastro Ahora andas suelto, que viva Fidel Castro Hitler, también Trujillo, que fueron par de nefactos Ahora dime tú, que ya te hiciste rico Que tienes más millones que el millonario más rico Que tienes más cadenas que el mejor de Puerto Rico Y si ves a un indigente actúas como que no lo has visto Resisto la penuria mientras lucho como Nuria Porque en mí explotó una furia por su maldita lujuria Y yo vengo como agua lluvia, como cauce de agua turbia Mi mamá un día me lo dijo que el que roba es el que estudia Y protesto por mi derecho, por lo que me toca Protesto por el pobre, es que yo abro mi boca Y yo protesto con patriota Yo siempre ando moca Por si como un alcizazo me quieren callar la boca Y protesto por mi derecho, por lo que me toca Protesto por el pobre, es que yo abro mi boca Y yo protesto con patriota Yo siempre ando moca Por si como un alcizazo me quieren callar la boca A mi 34 me han pasado tantas desgracias He querido irme lejos al polo norte, al sur de Asia He querido irme donde nadie me conozca Y morir acompañado entre gusanos y mi moca Pero si no tengo dinero para grabar un disco Mucho menos ese pasaje mierda como te lo explico Le agradezco a Chandy y a mi compa B&T Que me pone en mis remesas sin yo tener que pedir Te juro que me ha dado ganas de dejar la música Y la musa no se aparte, está suelta de entre mis rúplicas Este es mi súplica, jarte la túnica Agua que tengo sed, dame la tónica Conocí una Mónica, su nombre no era Mónica Mentía como Armónica, no alargaré la crónica Y apariencia bonita que me hizo vomitar Dulce como Gummitai que por puta ya no está La vida cansa y no descansa Quiero una chanza, la gente es falsa Agua este tema pa' sacar todo lo que siento Si te ofendo y lo siento, soy real, no me arrepiento No miento el reflejar mis sentimientos Protesto por mi derecho, por lo que me toca Y protesto por el pobre, es que yo abro mi boca Y yo protesto con patriota, yo siempre ando moca Por si como narcisazo me quieren callar a la boca Y yo protesto por mi derecho, por lo que me toca Protesto por el pobre, es que yo abro mi boca Y yo protesto con patriota, yo siempre ando moca Por si como narcisazo me quieren callar Venga en ti mi compa Yadir TM WG Oye, tú crees que es fácil y le gustas De las 5 de la mañana llega a las 7, a las 8 De la noche a la casa Y que un maldito tracador te quite todo Que tú vayas a la justicia Que tú vayas a la justicia, a buscar justicia Y que la misma justicia, se llena de injusticia Oye, tú crees que es fácil y le gustas Gracias por ver el video.